Aplausos 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 No tiene más que pensar, sin duda verás llegar al loco, y si una luz se deja ver un suave vino, como el baile en un cascabel en un latido, no tiene más que pensar, sin duda vas a escuchar al loco. No tiene más que pensar en su garganta el miedo panta viendo una sociedad, con la locura que no es locura que deja reaccionar, ante el sinismo, el egoísmo y la maldad. ¡Ale un ratido! Yo soy el loco del perdiñado que no vive de dos, el de lo crota que me dos banta cantando una canción, con su locura que es la burura del corazón. Se vive, se vive, se vive. Se vive, se vive, se vive. 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 Se vive. Se vive. Se vive, se vive. Se vive, se vive. Se vive, se vive. Se vive. Se vive, se vive. Se vive. Se vive. Se vive, se vive. Se vive, se vive. Se vive, se vive. Se vive, se vive. ¡Gracias, Polísima! ¡Ay, locura, locura mía! ¿Quién dijo una vez que un loco era un siempre malnacero que confundió su locura con un sueño conseguido? ¡Ay, locura, locura mía! Y si ese loco algún día pudo conquistar su sueño y si ese loco maldito llegó a tocar con su bebo y lo listo que no se ha metido fuera con rito. ¡Ay, locura, locura mía! Yo estoy loco, así lo siento, pero prefiero estar loco que vivir solo momentos, dejándome entre los labios el más simple pensamiento que pudiera llegar. ¡Ay, locura, locura mía! Y yo soy loco, loco, loco que digo lo que pienso aunque a veces lo que digo no sollejara en mí. Precisamente por eso me condenan al depresio Pero yo estoy muy tranquilo en mi mundo del revés Mientras que la colombina quieran volver a su mío Que soy impaciente a mi mujer de nuevo un amanecer Que en mi potabilidad entendí que se metan conmigo Más quisiera más de uno ser como yo puedo ser Desde muy pequeñito y me enseñaron a respetar con un ser respetado Tengo que hacer, tengo que hacer Con el paso del tiempo he comprobado que yo he vivido equivocado Nunca he vivido eso que he querido Que ciertas ocasiones no tomas ganancias no se deben funcionar Tengo que hacer un hijo para adivinar el próximo futuro Tengo que hacer un montón para no comprender Tengo que hacer un montón para que yo he vivido que no te importa No importa qué es posible que en tu fiesta Es que desde la mano para la vida va a decidir Es que está el medio abogado para vivir así Que a las grandes naciones no le importan qué No le vale alentar Queda de un negocio inventable que le está poniendo Que la vida no le vale la pena Vuelve a seguir Su dirección Y se olvidaron de los problemas de su país Ella es una buena nación de democracia Gobernada por una legión de gente falsia Gente a la que nunca le importó Qué es otra gente Y últimamente tan sólo vengan televisión Esto que acabo de contar a un hombre le sonará Es la historia de un país Pero que está muy lejos de aquí Esa manera de engañar al pueblo Esa promesa de amor en campaña Eso de tío, de Filipe Uncero Se ha saqueado la extracción de España Esos abuelos fundiendo sin decir Que estaba aquí muy desconsolada Se queda ver que no le llega suelto Que es invergüenza maldita el que ha buscado Esa Susana y los socialistas Que se han perdido por un ventajone Esos de tío, de Filipe Uncero Que no le han dicho Que no le digan los hijos en pobana Esos invadanos de primera Esos sindicatos se abuseron Esa familia que se desespera Poder ir estudiando la tela Para trabajar de camarero Para que a un futuro El que no le espera Me cuento que no lo soy yo Un charla de un pajarón Que no hay que tener en cuenta Porque con una canción Tengo darle color A la vida y a la pena Y vuelvo el rojo soy yo Que no me quiero cambiar Porque no puedo fingir Porque me muere el dolor Porque me indigna el terror Vigeramente sufrir Y vuelvo el rojo soy yo Mientras que otro va rechando A la familia de su casa Mientras que están engañando A los afueros con el tapa Y los que están gobernando Solo tienen su planancia ¡Paregan reliable! ¡Paregan a los afueros! La familia de aduana Y no que se bongesen Con las armas de la guerra O aaaaa I was addicted O a quelleos que son capaces De matar por sus delitos Y muerdo el rojo soy yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.